Muchas gracias a los jerarcas, medios presentes y demás personas. De inmediato, el señor Presidente de la República nos da un mensaje sobre este recorrido que hizo en la carretera a San Carlos. Muy buenas tardes. Qué gran placer y honor estar otra vez en San Carlos, un cantón al que obviamente el gobierno le tiene un alto grado de prioridad. Fue el primer cantón al que yo vine como Presidente en ejercicio de la República. Quisiera primero agradecer a los señores y señoras diputadas que nos acompañan hoy de la provincia de Alajuela, así como al Ministro de Hacienda, la Ministra de la Presidencia, la Ministra de Vivienda y Planificación Urbana, porque ella es INBU y MIBA, y el señor Ministro de Obras Públicas y Transportes. La carretera a San Carlos, que llamamos nosotros, es un sueño que ha tenido el pueblo de San Carlos, el pueblo de San Ramón, Zarcero, Naranjo, todo el occidente del país, por décadas. Más de 50 años de espera. Hemos enfrentado como país en entregar ese sueño muchísimas dificultades, dificultades de carácter natural, como han sido en el puente sobre Quebrada Laguna, que yo no sé si fue por falta de visión o qué, que había unas fallas de origen geológico, que no las encontraron en el momento en que empezaron a construir eso, y ya no se va a poder construir ahí. Hemos encontrado fallas, no, perdón, fallas no, dificultades casi que ideológicas, para poder construir sobre la quebrada, sobre el humedal, perdón, de la culebra. 1.800 metros de un humedal de 8.000 metros, han ido a la Corte Constitucional, ha habido un gran debate, cuando en realidad eso se puede compensar en otro lugar por 3, 4, 5 veces lo que va a reducirse el humedal de la culebra y ahí mismo. Hemos encontrado también ineficiencia y desperdicio. En este recorrido vimos cómo la infraestructura ya construida se está deteriorando de manera rápida. Entonces, la solución es clara. Los ministros que me acompañan a mí son los ministros involucrados, Hacienda, el tema del Ministerio de Vivienda con usos de suelo, la ministra de la Presidencia en el diálogo con la Asamblea Legislativa, obviamente el ministro del MOP como el que lleva el portafolio. Gracias.